Hola, amigo de YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí está Máximo. Este video es un poquito particular, ¿ok? Porque quiero hacer una consulta a mis fans, a mis seguidores y la gente que me verá, ¿ok? Entonces, tengo un problema. No quiero un consejo, no sé, algo. Entonces, quiero que un fan o alguien me lo escriba en los comentarios, me haga un video, me lo envíen y lo que sea, ¿ok? Le puedo dejar mi correo y si quiere grabarme un video explicármelo o si no, sea corto por comentario. Entonces, a ver, yo no sé cómo avanzar en YouTube. Lo tengo desde el 2007, ¿vale? Y veo que tengo algunos videos con muchas visualizaciones, como puede ser los juegos de magia. Tengo otro que hace dos años, me parece dos o cuatro, creo que dos. Era lo de la ventriloquía, ¿ok? Y vi que allí también tengo bastantes visualizaciones si vas buscando mis videos. Y luego tuve también en el karaoke. En el karaoke tuve una, un video que me parece cuatrocientos. Entonces, digo, no sé, pero no sé si, si todo eso puede funcionar, ¿no? Como que tengo también trabajo desde casa. Tengo algunos videos que sí que tengo más visualizaciones que otros. Entonces, no sé cómo enfocarme. Tal vez mi canal, como hablo de todo, tal vez no debería concentrarme en algo. Solo que todavía no, no sé. Yo no sé hacer reír. Yo como que me gustaría, me gustaría hacer cómico, me gustaría, no sé, hacer un video más, no sé, de camera oculta y no soy capaz. No me veo, no sé. Entonces, no sé, algo original, algo diferente, ¿no? Pensaba también la magia, seguir con los juegos de magia. Aunque, aunque no sé, sí me gustan, pero como que debería comprar más juegos, entonces más gasto y buscar algo más, no sé, sin gastarme tanto. Y luego tengo otro canal que allí sí que no lo mezclé. Otro canal esotérico. De hecho, hice un video, hice un video con la pompa gira, ¿ok? Os lo dejaré en la descripción. Hice un video sobre esta y sí que tuve muchas visualizaciones. Solo con esta. Los otros videos no, pero hablando de la pompa gira, sí que tuve muchas visualizaciones. Y yo que sé, tengo también este, tengo también mi elfo, entonces todavía no hice un video sobre esto. Tal vez no sé si puede funcionar, pero bueno, de la pompa gira sí que funcionó. Y a ver este, a ver si se hace otro video, pero claro, es un canal solo esotérico. El mío personal, no sé dónde enfocarlo y no, no, no sé qué hacer, no sé si hacer, si ir con la magia, pero claro, pero hacer algún juego de magia de cartas, ir por ejemplo a la calle a hacer algún juego, pero no lo sé. No sé, o algún tema, no sé, algún consejo, dónde, qué busco, dónde buscarlo, qué, 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 no sé, yo no sé eso. Yo, por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta, ¿vale? Antes que la gente me diga, haz eso, no me gustan los videojuegos, ¿vale? Hay muchos canales de videojuego, eso sí que yo soy, no me gusta. Toco el teclado, si veis, tengo algún, bueno, toco, estoy volviendo, porque cada año que no lo toco, se me olvidaron cosas, entonces ahora sí que estoy tomando clase de piano con un profesor de conservatorio, entonces ya veo mejoría, no sé qué, pero no vi que tuvo mucho éxito, tal vez tiene que tocar muy bien porque, no sé, no, o la gente no está buscando esto, el piano como que tal vez no es algo que la gente está buscando, entonces yo veo gente, sí, veo gente que hace la compra, la gente gusta, no sé, que me aconsejáis, que cuando hago la compra, hago video de compra, que no lo sé, pero yo no soy mujer, no me maquillo, tal vez el maquillarse llama la atención, yo soy hombre, yo no, yo no sé, yo no, qué hace un hombre, tampoco soy manita, así que no puedo tampoco grabar un video haciendo algo de manita en casa, porque yo de eso no sé nada. Entonces, no sé, a ver, a ver qué consigo me decir, ver mi canal, ver mis videos y decir, mira Max, enfócate en la magia, veo que de la magia tiene muchos videos, sigue en eso, o Max, mira, negocio desde casa, enfócate más en esos videos de cómo trabajar desde casa, que también veo que hay muchos canales sobre eso, cómo ganar dinero desde casa, varios negocios, varios pdc, ese dinero, dinero rápido, que luego, bueno, que luego cuesta sacar dinero, mucho dinero rápido y luego cuesta sacar dinero. Entonces, no sé qué más, o el muñeco debería otra vez gastarme dinero, comprarlo, eran 30 euros, muñeco más sedé, y luego son, o si no, tres muñeco, era, no sé, por tres muñeco, creo que era 50 euros, 60 los tres muñeco, era el niño, el payaso y el abuelito. Lo del abuelito me gustaría, daría una idea, pero no sé hasta qué punto de ventriloquía podría interesar, debería ser el ventriloquismo si estuviera en la calle o en el metro, pero claro, tengo que practicar, porque no, estaba practicando la ventriloquía, entonces como que no, no, no sé, y entonces, no, no sé, yo soy italiano, a veces hago video en italiano, pero veo que tampoco tengo visualizaciones, entonces, no sé, darme, darme idea, o tutoriales, pero no sé, debe ser, cuando sí, cuando la gente me pregunta, Max, no sé hacer eso, entonces sí que me pongo a hacer tutoriales, pero tampoco veo que tanta gente mira mi tutorial, yo lo enfoco a la gente que me está preguntando, Max, mira, no sé hacer eso, vale, entonces voy a hacer un video, pero, no sé, si la gente no me pregunta, yo no sé qué tutorial hacer, que no, si la gente no me pregunta, no, y no sé qué tutorial hacer, no lo sabría, entonces, a ver si yo voy a pasar, bueno, este es mi canal, voy a pasar en la descripción, también el otro canal de magia, vale, de esotérico, así que a ver, en el otro no tengo casi nada, tengo cuatro videos, creo, pero como dije, el más visto es este, de la Pompagira, entonces, a ver si, porque aquí también, yo chico no tengo espacio aquí para hacer, tengo el tarot, pero, ¿dónde me pongo? que no tengo espacio, bueno, podría ir aquí para hacer lecturas, pero, es muy feo, ¿no?, me gustaría, eh, a ver si de verdad consigo este verano, o, o este año, encontrar otra habitación, o un estudio para mí, y, un poquito más grande, con luz, con, que entre el sol, porque es más bonita, ¿no?, no, no, es que no, no, no puedo hacer video así, a veces voy a la calle, hago video a la calle, pero que tampoco, la única cosa de la calle es eso, hablar de los negocios desde casa y hacer magia, en la calle, luego no sé qué más, las otras son bromas, y el mimo, a veces hace, hace lo del mimo, que eso sí, tal vez, yo sé, sé solo hacer eso, nada más, que también parece que me viene bien, ¿no?, que eso lo aprendí de niño, la verdad que me gusta, pero, ¿qué hago?, que ir a la calle, no sé, lo de la cuerda, pero que, es que, no sé, no, no sé, darme idea, aconsejarme, tengo el video, tal vez, no sé, decirme, mira, Max, borra algunos videos, ten solo de la magia, Max, ten la magia en negocios desde casa, no sé, darme algún consejo, ¿no?, para ver, porque veo mucho YouTube que luego, al final, están en la tele, hacen, van a hacer show, no, van a, así, así no, así, hacer show, ¿no?, en la tele, van a, a transmisión, no me sale la palabra, a transmisiones, digo, ¿cómo es posible?, digo que, bueno, claro, mi canal no es famoso, porque, claro, tengo pocos seguidores, nadie me está viendo, ¿no?, entonces, ¿cómo puedo hacerme famoso si nadie me ve?, entonces, ¿dónde enfocarías vosotros el canal?, ¿cómo lo enfocaríais?, entonces, darme, de verdad, por fin, algún consejo, para que esté perdido, estoy hablando con mi amiga, y a ella sí le está funcionando mejor que yo, con poco que habla, porque, claro, ella se enfocó en dos, en dos partes, el trabajo desde casa, y los fallos, los problemas que tienen, y ella, tú, está haciendo otro canal de los embarazos, en Rumanía, entonces, un canal rumano, uno español, el otro rumano, entonces, pero parece que a ella, claro, le está saliendo bien, porque se está enfocando en una cosa, ¿no?, yo, como tengo que tanta, no sé, decirme, decirme, ¿dónde os enfocaréisais?, ¿vale?, y pues eso, chicos, a ver si tengo mi correo para si quieren hacer video y enviamos por ahí con Dropbox Drive, el Drive, o, no sé, subirlo, subirlo en la nube, y yo me lo desgargo, lo veo, o ser chiquitito, bueno, puedo darme un WhatsApp, ser chiquitito, enviármelo por WhatsApp, no, no pesa nada, o sea, no hay la nube, y os doy mi correo, y os, bueno, lejo mi correo, si queréis enviármelo por Dropbox, por Drive, me lo enviáis, y lo veo, si no, un comentario, no más, yo haría eso, no sé qué, y eso, y también me gustaría hacer otro video, ya lo haré otro video, me gustaría también que, no sé, todos nos seguiríamos, no sé, ese es mi canal, vale, vale, seguirme, vale, seguirme, 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 todos nos seguimos, y crecemos juntos, vale, yo tengo ahora 172, si nosotros nos seguimos todos, no sería mal, vale, pero eso, quiero hacer otro video, no, para tener, como tener más seguidores, y no sería mal, no, todo el mundo seguirnos, y así, no sé, al menos todo el mundo ganamos, no, si nos seguimos, nos vemos, por lo menos, el dinero entrará, no, y, pero bueno, bueno chicos, muchas gracias, a ver, espero vuestro, vuestro consejo, y, nada, a ver si mejoramos, vale, venga, chao, chao.